Buenas gente de YouTube, seguimos con Diablo4, estamos en directo a la plataforma Morada, está conmigo este, buena este Hola Ahora te digo cada vez este con una E más marcada, este Ay Dios, vale, vamos a darle al lío ¿Dónde me pongo la cámara hoy, tío? Estoy un poco cabreado con esta mierda, ¿sabes? Dijimos al otro lado, dijimos al otro extremo, venga, arriba a la izquierda, voy a probar hoy arriba a la izquierda A ver qué tal, no sé si me gusta, pero me voy a poner arriba a la izquierda Estoy entrando en partida, ¿vale? Dale ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Pasarnos al ato 5 ya? No lo sé, no sé qué tan largo puede ser, o sea Te invito, o te autoinvitas Vale, te acabo de invitar Dice Chishun, pon la cámara justo en el centro Si los juegos no interesan son las bromitas sexys, imagínate Totalmente El streamer más egocéntrico, ¿no? Te ponen la cámara en medio, que no se vea el juego ¿Qué teníamos? Zetsuga dice, el otro día vi en YouTube que vi que hablaban de alguna serie de Apple Hoy te vengo a recomendar una que vi el otro día, se llama Foundation, Fundación Español, me moló mucho Sí, están basados en los libros de Asimov, la primera temporada hace lo que le da la cara con los libros, según te he entendido, no me lo he leído Y la segunda temporada creo que se estrena en breve Y vamos a ver qué tal, la primera temporada fue bastante flojilla, bastante aburrida en algunos tramos Y bastante liosa en otros Yo espero que la segunda temporada mejore un poquillo Así que bueno Vale, pues nada, Steph Tú dirás A ver yo cómo tengo el inventario Lo último es que habíamos descubierto este teleport que era Zarbincet Por cierto, tú has iniciado streaming otra vez, Steph No, voy a avisar que si alguien quiere seguir viendo Ah, vale, vale Vale, pues Zarbincet es el último que estuvimos Y aquí tenemos un par de misión secundaria, pero nosotros estamos jodidos de misión secundaria Ah, me dijiste que habías hecho lo de los puntos, ¿no? Sí, me cambié a fuego Bueno, bueno, bueno ¿Y qué habilidades tienes ahora? Ya te digo Me tengo que bajar del caballo porque no tengo ni idea Es verdad que tenemos caballo, se me ha olvidado Se me ha olvidado que tenemos caballo Qué guapo Una flecha de fuego, básicamente Incinerar Lo de la serpiente Y un escudo de fuego ¿Entonces la serpiente es una ulti? Eh, sí Sí Vale El tema es que Nada, fuego tiene más puntos para subirse en el medio No es como Como rayo que te lo subís más de toque Vale ¿Para dónde estamos yendo? Porque te veo moviéndote Ah, vale Yo iría para donde está la misión de Donan Reúnete con Donan, vale ¿Vamos al caballo o cómo es? A ver, si querés subir nivel yo diría que no Porque si vamos a caballo no vamos a subir Vale, vale A ver, yo uso el caballo solamente para desplazarme de grupo de enemigo en grupo de enemigo, básicamente Me bajo pegando una hostia, así que Por ejemplo, cojo a estos y los reviento Deme plantitas y cosas ¡Olo, olo, olo! Ese chorraco, mamá ¿Pero esto qué es? Igual No estoy segura que me guste ¿Por? Con... Ya te dije, el fuego Y demás Son más precisos Y jugar con esto con lag no es la mejor idea del mundo Claro, los rayos que tú jugabas antes eran automáticos, ¿no? Sí ¡Hala, hala, hala, hala! Llega al final de la pantalla, tía, que barbaridad ¡Hala, qué guapa la serpiente, loco! Pero bueno Lo de la serpiente está increíble Vale, a ver Por aquí, arriba ¿El personaje se basa en algo? ¿En crítico o en algo? O sea, ¿tiene algún tipo de...? Eh, ¿hola? ¡Ostia, ostia, ostia! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ostia, ostia! ¡Mama! A ver, es más que nada quemadura Y bonus por quemadura y cosas así, la verdad Vale, o sea, que tienes una cosa que se llama quemadura Sí, ves que la barra sale en dos colores Sí, 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 sí Igual que cuando los envenena, igual, mismo efecto O sea, que la quemadura les metes, te puede expirar y se va perdiendo vida, vale Sí ¿Aquí has visto algo? Vale ¿Para dónde tenemos que ir? Para abajo Para abajo ¿Ese ataque de la serpiente? ¿Hace algo más que aparte de daño? O sea, es un ataque de quemadura también Eh, es de quemadura y no... no consumís maná mientras... o sea, no consumís maná mientras se activo Ah, ostia, o sea, que mientras haces eso, puedes usar todo lo que quieras Después creo que en líneas generales no tiene nada Necesito más furia A ver, juntame a estos cabrones A ver, este heraldo es el que está lanzando Yo me voy a tener que poner también algo con Besania porque... Mira, la verdad es que los bárbaros si no van a Besania son una puta madre No sé por qué me da la sensación de que no te puedes hacer un bárbaro tan tanque como yo me lo he hecho Estás... sí, aguantas un huevo Pero creo que está pensado para que... Para que para hacer algo de daño decente tienes que ir a Besania Porque la Besania es como el frenesí o algo así, como Berserker Sí Entonces hay un montón de habilidades que hablan de... Cuando tengas Besania, haces 5% más de daño Cuando tienes Besania, regenera vida Cuando tengas Besania, sube la furia Cuando tengas Besania, no sé qué Cuando tengas Besania, te come un puchero Entonces... Sí Es como que parece que todo va a eso, ¿no? ¡Ustedes, quién es! Ah, un oso, coño Ah, y haces una cruz, ¿no? Es lo que veo ¿Eh? Te veo que haces como una cruz de fuego, ¿no? No, eso es... Eso es muro de fuego Pasivo Ah, vale Que la pasiva que te has puesto es muro de fuego Vale, me dio, me dio Ah, sac ¿Tú cómo lo ves? ¿Haces más daño o menos daño que antes? A ver... Hace más daño... Pero fuego para mí recién lo tenés... O sea, lo tenés que subir con toda Porque si no, la verdad que no tiene mucho... ¿Te has puesto más de un punto en alguna habilidad? ¿O lo has ido gastando para...? Sí No, en las principales tengo a full Y me subí regeneración de maná y cosas así Lo único bueno que tiene es que lo que sería calor En Diablo 2, digamos Tiene más efecto en fuego que... Que en lo otro, pareciera Mierda Acuérdate que este gordo, si explota... Contamina a los demás y les hace más fuerte ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Te a cagar! Yo ahora tengo 78 de lag, ¿eh? No estoy tan mal como el otro día Que el otro día era horrible Son 300 ¿300? Se oye mi internet no va muy bien Aparte Aparte de lo normal La serpiente que dura como 3 segundos o algo así Sí, no... 8 segundos, supuestamente Ah, coño, 8 No, no... Perdón, el daño dura 8 segundos Ah, vale, vale Como has dicho que mientras la do... Estertiva no gastas maná Digo, por cuántos segundos es No, es que en plan... Y lo que creo la cruza en el piso Es el escudo también Que cada vez que me pegan Creo cuando tengo el escudo Si se incinera uno Tira muro de fuego También yo supongo que lo que te faltará será Objetos legendarios que te potencien el fuego Sí Porque luego te salen objetos legendarios que hacen que la habilidad sea mejor todavía Entonces eso es muy bueno Por eso yo me estoy guardando Todos los objetos legendarios que me quito Me los guardo Porque si en el futuro me sale algo bueno Le saco la habilidad legendaria Y se la ponga el objeto que tenga en ese momento Son durillos ya en este acto Hay un esqueleto lo que aguanta Pero igual creo que hacía más daño en general con rush ¿Te quieres volver a cambiar? No Ahora no Al menos esta partida es jugarlo así Y después veo Vale Yo lo he pensado, reiniciarme los puntos para probar otras cosas Pero lo mismo hago eso y no sé jugar Que es lo típico de... Lo que tengo que me acostumbrar a la forma de jugar Aparte que si yo soy el tanque ¿Quién te protege aquí? ¿O no? ¿Qué? ¿Qué? Que si yo soy el tanque ¿Quién te protege aquí? A ver, que igual sos un bárbaro O sea, en línea general vas a seguir siendo un tanque Bastante bárbaro La madre del cordero, coño A ver Siento que tarda una bocha más con los enemigos No hay una forma de comprobar el daño Es que, ¿sabes lo que le falta al juego este? Poder guardar una configuración de habilidades Y volver a ella luego O sea, es decir, oye La configuración de rayos guarda una como configuración 1 Y si reseteo Puedo poner o una mano que yo quiera O la configuración 2 que es la de fuego 2 Esto es para que puedas ir probando varias cosas Sin tener que volver a elegir todos los puntos Además, lo juntas en el centro, por lo que veo Vale, ese crítico ahí buenísimo Vale, aquí otra plantita Esta plantita como es nueva la estoy cubriendo siempre Porque no sé si nos va a pedir luego un tiempo Tienes que haber cogido 250 de no sé cuánto Tienes que haber cogido Tiene un evento Tenemos aquí un pesado ¿Se ha transformado un bicho? Colmillo, Nagari, ¿esto qué es? No sé Mata a este ya porque me cago Joder, me están quitando vida No sé si que se nos han juntado Otro más Yo supongo que lo que tenemos que haber hecho Es darle a los palos esto Antes de que se transformen o algo así ¿Puede ser? Sí, pero no sé si No sé si se podía A mí me salía para pulsar Pero no he podido Me interrumpía todo el rato Vale, aquí se acercan unos pocos Aquí vamos a dispar Guachones por dos lados A tomar por culo A cetro, a cetro, a cetro Esto es un sagrario de catálisis Catálisis, no sé lo que ¿Creo que te transformas en rayo? Sagrario de conducto Sí, creo que es esto Vale Vamos a pagar Dando click Esto es desde las puertas Creo, ¿no? No sé cómo va el rollo Ah, no, por aquí Justamente ahora no sale nadie Es que esto es la hostia Este, ¿qué pasa? ¿Que hace un rayo como tú En un sitio como este? Aquí, mira Donan Menudo coñazo de sitio Tío, me ha echadonos a drive Lo notas El toque de Mephisto Está muy presente aquí Hay mucho odio Justo lo que necesitamos Para armonizar la piedra de alma Y preparar Buenas, en el play ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy viejo para trepar Pero puedes entrar tú Y abrir el rastrillo Ya estamos con Haciendo el recadero, ¿no? Sí ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una forma de entrar En la fortaleza Zacarum Hostia, Zacarum ¿A qué me suena? Zacarum era... Zacarum ¿Pero quién era Zacarum? No, pero... Zacarum, Zacarum Definitivamente fuego Es para subírtela Cuando tenés todo el palo Y elementos de fuego A ver, Zacarum salía La palabra Zacarum salía En Diablo 3 Pero estoy pensando en qué Ato 1, ato 2, ato 3, ato 4 O ato 5 No me acuerdo Ah, tenemos que recordar Toda esta mierda Ey, que hay un port ¿Qué cojones? ¿Sí? Pero hay que ver cómo Madre mía Han cometido esto en un juego de plataforma Me vino el laberinto ¿Has visto? Madre mía Qué pesado iros a tomar Por el culo Que no uso los ancestros Porque me parece un desperdicio Bro Sí, pero No, posta de fuego He dado máximo Ciento y pico Ciento y pico En cada golpe básico Golpe blanco Ciento y pico Me parece poco Muy poco A ver Muere Muere Ah, bueno Claro, porque la barra de vida Está... Vale Es que le vuelve a subir el escudo Vale, ya veo Ya veo la quemadura Vale Y ahora ya está Lo dejamos ahí Y se muere Supuestamente A ver Uf, y se muere Sí Nos ha dado la experiencia, ¿no? O no, supongo Eh, yo calculo que sí Ahora tenemos que subir Por ahí Debería Es leo el portón ¿Van a subir o vas a ver ahí abajo? Eh, dice Chisul La Orden Zakarum También conocida como la Iglesia de la Luz Es una de las religiones devotas a la Luz Está Dedicado a la adoración de la Luz Y a sus principios Pero a menudo Su fe ha llevado al fanatismo De Diablo Wiki Eh Y en qué momento sale eso En otro diablo, tío Madre mía, tú El plataformeo que has montado aquí Antes va aquí dentro Va que está chulo Porque es Es diferente Si tú estudias todo el juego haciendo esto Pues no Pero está guay Es como subir a una zona así Súper alta Me gustaría que el mapa te dijera Que esa zona está más alta Y cuál está más baja Si miras el mapa Parece que todo era plano Sí Ahora me estoy dando cuenta que no Que es una distinta Ay, Dios Mira, ve lo alto que está Está guay que se ha encurrado un juego Que tenga verticalidad Eh Pero la Iglesia de la Luz No sé Me acaba de enviar un email Flybondi Que si quiere viajar No sé qué Digo, qué digo Vale, esto es una mazmorra Esto es una mazmorra Y para llegar al teleport Tenemos que ir por aquí Por acá No, porque si vamos por ahí Ah No, no, no Llegamos Hay otra mazmorra Acá hay puertas Sí, pero hay dos mazmorras Mira el mapa Dale al tabulador ¿Ve que son mazmorras? Has bajado Pero hice algo de elevado al portón En la misión Vale, yo iba a coger el teleport Pero No sé dónde está el portón El portón creo que está En el teleport Sí A ver ¿Vos decís que fue en este lado? ¿Vos decís que fue en el teleport? A ver Yo creo que sí Yo creo que sí Lo he estado mirando en el mapa Y parece que sí Sí, sí, sí Pero tú dime Por ahí o no Sí, sí, sí Que tenés razón Bueno, aquí pinta Estatua de Lilith Pero vamos Huele a Estatua de Lilith Desde mi culo Y a ver Si no hay Para matarlos Óvolos Bueno, pues mira Muy ricos Cosas ya a veces Me chorean cuando termino la partida Ya Eso sí verá Porque las llaves Es que Qué malo Este Qué malo Ahí, ahí, ahí Ahí ¿Y este qué? ¿Va a morir? Me encantaría Que tiren pociones Hola ¿Cómo estás de potis? En cero Cero potis Pero el objetivo No es que te apartes Usa el dash O sea, yo supongo Que la serpiente Lo tienes que hacer Para alejártelos de ti No para acercártelos a ti O sea, no hago la serpiente Que tú seas en el centro ¿No? O no Pregunto, ¿eh? No lo sé Yo haría la serpiente Detrás de los enemigos Para que los alejara de ti ¡Oh, mira, mira! Ese golpe me ha quitado un huevo A mí me ha quitado un huevo Con mi grito te puedo ir curando Pero un 2% por segundo Vale, ya muero solo No, no, ahora estoy fuente de vida Espera Muérete, muérete Mira, mira, mira Cómo se mueren en el fuego Ahí, ahí Esto ha dejado dinerito aquí, ¿ves? A ver, ¿aquí habrá algo? ¿Qué habrá? Cero absoluto Menos uno Ahí, ahí Me quitan objeto cuando llegue Llego ahí y me dicen Ahora tú eres el cofre Dame cosas Ruina de la fortaleza Ahora sí Damelo 20 de renombre Listo ¿Cómo va el renombre aquí? Ah, mira, ya ha salido un nuevo esto 85 de 200 Qué loco, ¿eh? El tercer nivel de renombre ¿Cuándo se desbloquea? ¿En nivel qué? De dificultad 3, ¿no? Y eso es en el nivel 50 Sí O sea, que tienes que jugar En dificultad 3 Para poder desbloquear eso Sí Eso sí Vale, tienes que dar aquí ¿Estás? Eh La máquina esa Me gusta cómo funcionan solas estas cosas Ajá Me ha gastado, ¿no? Por fin has vuelto Rápido Todo lo que hay aquí me eriza la piel Pero rápido ¿Cómo que rápido? Si somos nosotros los que hemos hecho todo, cabrón Rápido, dice Como si Él nos estuviera esperando A mí no me dijo esto Me dijo por fin volviste A ver Uf ¿Oyes eso? Mira los dibujos de la pared, Estef Qué raro Esa es Mephisto, ¿no? O de diablo, ¿quién es eso? Tiene varios brazos A ver, parece... Sí Yo diría que Mephisto por los brazos No por otra cosa Entrala en Bajocriptas Inmundas Yo creo recordar Yo creo recordar que Mephisto estaba en Bajocriptas Sí, sí, mira, mira, mira Esto es Mephisto, ¿no? ¿Esto qué es? El odio Ah, no Eso fue como Mephisto cayó Y Sankekur fue liberado Al fin de la cenaza del odio ¿Quién es Sankekur? En quienes más amaban a Sankekur Cargaron su cuerpo hasta los confines del mundo Y jugaron a protegerlo A aquellos que buscan el mal que hombrotaba de él ¿Sankekur que es el monje? No sé ¿Qué parece? Que es Higan Sankekur O Sankekur, no sé Nada brillaba con más fuerza en la luz que Que es Higan Sankekur Pero tan vil era el roce de Mephisto Que ni eso bastó para protegerlo O sea que Mephisto poseía a Sankekur ¿Puede ser? Yo qué sé Ay Dios Entramos Adentro En algún momento nos tenemos que comer la cinemática del tráiler Que no me acuerdo cuál es Te imaginas que la cinemática del tráiler es el final del juego Porque era una cinemática muy chula Podría ser Pero me borro el Diablo 4 del ordenador O sea si me has metido la cinemática final como tráiler Me borro el puto juego A ver Ten en cuenta que si lo borras al final Blizzar compió ese cometido Bueno pero Yo lo borro y luego lo reinstalo Ya Vale Vale Pero Ay Dios ¿Qué serpiente de mierda? Yo ¿Qué serpiente? ¿No ve ninguna? Bah No la ves Es como la sidra Sale a la rato Y empieza Pero esa no la ves Ah porque yo Bueno Es una cosa que solo ves tú No, no, no la ves No la ves Vale Elite Está caliente Está caliente Está caliente Vale Madre mía Que resistencia tiene el cabrón El encantamiento de frío no lo usa ¿no? Si lo usó Tiene área de frío He luchado mucho Desde que era joven ¿Ves? Acá está la serpiente Por fin don a luz No Eso fue No Es como los lobos Y eso que no se ve A ver Me gustaría ver El número de vida ¿De qué? De la puerta por ejemplo ¿Sabes? Eso No se puede activar creo En Diablo 3 si se podía Pero aquí creo no se puede No, fija A ver si algún Algún parche lo mete Por cierto ¿Qué pasó con el mega parche Si van a meter? No lo llevan a meter ¿no? No sé No arreglaron tampoco Los servidores Y Hoy me metí Tenía un par de cosas abiertas Y me crasheó todo Así que necesitas meter Un parche Porque mi Compu no es tan chota Como para Que me crashe Ya lo que haya aquí El odio persiste Lo bastante Para armonizar La piedra de alma Ah, vale Venimos a armonizar La piedra de arma ¿No? De arma Digo Mi arma Ajá ¿Y de dónde saca este chavo La piedra de alma? Porque es que tiene una piedra de alma Para meter a Astaroth La de Astaroth Creo que la No sé ¿Las venden? Hostia, hostia, hostia ¿Eso qué es? Eh, hola Ojo Cuatro afijos, eh Vamos Que le transporte Entre otros ¿Y por qué Viene gente A matarme? No sé Pero vamos a darle caña Porque con cuatro afijos Vale Y tiene sombras Y tiene de todo Cabrón Los chabones Los chabones otros Te han cargado tú de ellos Es que son sombras No me pueden cargar Ah, vale Pensaba que eran Buah, tío Me acaba de dar una hostia Que me ha vestido de torero Y él también se pone en modo sombra A la rato Ya, ya, ya Vale, le queda poco Le queda poco Mierda Otra vez Puto teletransporte De mierda Uf, uf A punto de morirme Uy, 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 uy Voy a tirar el grito Porque esto nos va curando Vale, el grito Paco Podría haber luchado, cabrón Dice que no le funciona Un gatillazo de piedra Oh, no Es peor de lo que pensaba Quedaría dañada cuando Jorin Astaroth ¿Sabes cómo repararla? Necesitaremos materiales raros Mercurio para empezar Y herramientas Alquímicas Aquí cerca Hay una aldea Veremos si tiene lo que necesitas Hasta luego, Domper, tío Que vaya bien Un abrazo Búscame allí cuando puedas Claro Se rompió la piedra Cuando le partimos Cuando le partimos El cráneo del hijo Eh, casualidad ¿Qué pasa? ¿No te lo crees o qué? ¿Te crees que te está metiendo Dora? No, no, no Para nada Pero digo, dale Están cabezas duras El hijo Vale, tenía que romper la piedra Encima lo tengo que ir a matar Y todo Espérate Hay que teletransportarse Fuera de aquí Ah, no, no Tenemos que ir andando A ver Bueno, hay que salir a patita Sí, tenemos que ir andando Ay, andate Saliendo a patita Ya está Unos cuantos grititos Los gritos son 25 segundos De cooldown Me parece muchísimo 25 segundos de cooldown ¿Tiene varios niveles O tiene un solo nivel de grito? Yo solo tengo Le he puesto un nivel Pero tiene 5 como todo Ay, bueno Pero lo que hace es mejorar Los efectos del grito Sigue siendo 25 ¿El cooldown es el mismo? Sí Hay habilidades Que cuando le sube de nivel Mejora el cooldown Y otros que lo que hace Es mejorar el daño Mejorar el efecto que hace Sí, sí Lo sé, lo sé Pero Bueno Podemos ir la de Donan O podemos ir con Neirel y Cosa ¿Qué querés ser? Lo que tú digas Me da igual No sé cuál es la prioridad No sé cuál es la prioridad La verdad Busca a Loraz Y Neirel Y arriba es Busca a Donan Y Wehinhami ¿Tiene pinta? ¿Solo ha dado el mismo nivel? La que esté más cerca Me da igual Por cercanía La que esté más cerca Elija Abajo Supongo Más cerca Exacto Porque la de arriba No tengo ni idea Cómo está de lejos Es por detrás Parece que están A la misma distancia Sinceramente Ah, caballo Buenas, Pertur Dice ¿Cuándo volverás a darle a Oxygen? ¿A Oxygen? ¿No te included? Eh, uf Buena pregunta, ¿eh? ¿Para cuando a Oni? No lo sé, no lo sé Pertur Algún día cuando salga un DLC Que me mole o que me motive Lo haré ¿Vale? Ya tengo a la gatita aquí moviando Cultista de la serpiente Estos son más duros que mi culo, tío Increíble lo que aguantan estos cabrones Medio hora pegando Le parece un boss A mí el daño Como el daño de veneno Y el daño de fuego este Que hace daño al rato O sea, que aguanta y tal Para jugar en grupo Me parece a mí que no es tan bueno Me parece que es mejor para jugar tú sola Porque tú sola le pegas Te alejas Le estorea un rato ¿Sabes? Y sufres menos Para jugar en grupo Creo que se necesita más daño directo ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Sí, no me convence El daño de fuego Es así cuando lo subís a tope Y subir diferentes cosas Pero la verdad Al menos Por ejemplo La llamará Todo bien Pero la verdad que Estoy seguro que hay algún tipo De legendario Habilidad o algo Mira, esto que es ¿Qué he dicho? Algo que te dice Hace el daño de fuego Pero en menos segundos En tantos segundos Instantáneamente O sea, otra vez Esto, qué pesado Para que me voy a meter en medio Ahí, 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 ahí ¿Ves? Se le puede interactuar con esto ¿Ves? Acabo de quitar a uno Acabo de quitar a uno Altaría este Interactuando, interactuando Desatando Pon, lo desaté Perfecto ¿Ves? No se ha invocado ninguno Ah, no Hay que interactuar con ese Listo ¡Ay, mierda! Se ha invocado uno Coño, es un élite ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Mira el sonido que hace De ratilla Sí, sí ¿Cestro? Dale ¿Te has esquivado? ¿En serio? Cuidado Que te está reventando ¿Qué es que tiene cosa? ¡Sí, ahora! Acaba de esquivar ¡No! Es que no me lo creo Vamos ¿El qué, el qué? ¿Qué me has dicho? Tiene vampirismo Porque decía Teleport No, Teleport Teleport No tenía vampirismo ¿Por qué? Porque le estaba subiendo la vida ¿Qué pasa el vato? Dice El TXT El TXT ¿Por qué? Ah, por lo de Oni ¿Cuándo Oni? Sí, sí No, no, no La verdad es que no tenía vampirismo Puede ser Puede ser que los Que los No me sale la palabra Los élites Tengan intrínsecamente Una rellenación de vida muy alta Puede ser O sea, solamente por ser élite Y si tienen vampirismo encima Te quitan la vida a ti Que loco el daño que hacen Y eso es que yo no te pueda dar poti a ti Tampoco es que me guste mucho Ah De repente teníamos el cinturón Claro Pero tampoco O sea La solución a darte poti a ti La solución a darte poti a ti No es el cinturón El cinturón era una pedazo de mierda Este, tú lo sabes A ver Pero Cosas buenas del cinturón Dímelas No, no, está bien Pero Es que Una mecánica Una jungla, este Como Kurast Ah, la selva de Kurast La ciudad de Kurast No Kurast era ¿Qué pasa? Sí, es Kurast Pero ¿qué pasa? Ah, no Era Zakaru lo que dijo Shishun antes No, o sea Zakaru Está, a ver Me he equivocado Me he equivocado Es que no se me ha venido Lo de Kurast Es que en Mefisto Siempre lo hemos tenido relacionado Por Diablo 2 con Kurast ¿No? Porque está en un templo de Kurast ¿Sí o no? Sí Creo que sí No, lo estoy diciendo bien ¿No? Y esta jungla ¿Se parece a la jungla de Kurast ¿A que sí? A ver Un poquito Tiene un rollo ¿No? Oráculo Nangari Sí, sí Tiene una similitud Los enemigos ¿Tienen debilidad contra el fuego? ¿Alguno específico? Carne contaminada Tenemos que ir aquí ¿No? Ah, es que lo de Lora Tiene que ir a este A la Lora Mira, mira, mira A todos los que vienen Mira, todos los que vienen Venga, toma por culo Ahí, ahí, ahí Debo esperar Esto parece ser que van a ser bastante Malas aquí Por cierto, no entiendo los críticos ¿Qué significa cuando salen en azul o cuando salen en rojo? Rosos más grandes Azul más pequeño ¿Pero qué significa eso? Un crítico azul Un crítico rojo Me mataste Son cosas que todavía me preguntan Claro, y si yo quiero saber esa información ¿A dónde coño supone que tengo que ir para encontrar? Estuve que estarán por aquí, ¿no? Por el centro, ¿no? Un área tan grande Quiero pensar que sí Pero no sé Aquí, aquí Lo he encontrado Lo he encontrado Voy Voy Vengo con arañitas Nosotros tampoco Ah, vos también Bueno ¿Vale? ¿Habla? No sé si Para vos te dijo lo mismo Hemos estado buscando a Timue Me ha interrumpido en la conversación No lo he escuchado Y se ha dicho que es sitio tan detectable Para venir a buscar información Es lo único que ha dicho No hemos tenido éxito en la búsqueda de Timue Busca a Timue con su aliado Vale Ahora hay que ir para acá, ¿no? Ahí vienen ellos con nosotros Ah, de puta madre Y pelean No O se van a quedar putos mirando Son unos chotos Estef Ya lo sabíamos Qué choto ¿Has visto más capítulos de Alice in Borderland? ¡Hostia, hostia, hostia! Estef, que me come el culito Llegué hasta el capítulo del ajedrez Espera, 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 espera ¿Por qué hay una bruja? ¡Hostia! ¿Eso qué era? Me ha convertido en piedra ¿Has visto? ¿What? No Ha salido como un ojo flotante Me ha disparado un rayo amarillo Y me ha convertido ¡Mira, mira otra vez eso! ¡Eso! ¿Lo has visto? Eh, realmente no Eh, como que las Nagari Las Nagari creo que hacen eso Puede ser No, no lo vi Pues Por si te pasa a ti Es un ojo que sale flotando Y durante un segundo Te convierte en piedra o algo así No sé si en piedra O te convierte en barro El efecto es un poco confuso Pero bueno, ahí está Se pregunta ¿Por qué no? Ah, pues te puse la mierda ¿Y qué sabes? Vale Ah, ahí lo vi ¿Te ha salido a ti? Lo hace en este El oráculo creo, eh ¿Por qué no? Un dron Sí, algo así Parece un dron ¿Eso es el suelo que lo pone? ¿La tía? Eh, no, guacho ¿Guacho lo pone? Ha mejorado los power, ¿no? O sea, lo podía haber usado Cuando iba con nosotros A ver, antes también tenía una Una aura Pero... ¡Ay, por Dios! Ah, es el ojo que tienen en la mano Es el ojo que tienen en la mano Las Nagari Ah, ok Míralo, míralo, míralo Ahí, ahí está Míralo Uf ¿Me ha convertido? No, no me ha convertido Sí, me ha convertido Producción de daño No sé qué... No sé qué... ¡Ay! Pero... Lo tira Lo tira y me lanza el rayo, ¿eh? Pum Y hay que esquivarlo Hace la animación Hace la animación Se puede prever Se puede prever Se puede prever Vale, vale Que llegué hasta el capítulo Del ajedrez Hasta el cap... No me acuerdo cuál es El capítulo del ajedrez Mecánica de tocar la espaldita ¿Y por qué es eso el ajedrez? Porque está la reina Ah, vale No Vale Sí, pero no esa reina Ah, vale, vale Señor, que no quiero hablar Con spoiler Ya, ya, no, no Si lo sé, lo sé Estoy intentando averiguarlo Sin spoiler No te estaría saliendo No sé por qué Me gustan las series Que son rollo Battle Royale Tío, ese rollo Pero... La verdad El juego de Calamar El juego de Calamar Causó furor Y me pareció un coñazo De cojones Y yo soy... Ah Soy bastante adicto A la... Había un hueso De bestia aplastado ¿Dónde? Acá En una araña A ver cuántos tengo Atributos y materiales Al final Hueso, sí, tengo cinco Chao Ni nos vimos Ya Venga, espérate Espera aquí Ah, sí Que voy al pueblo Sí, sí Ya te he visto Desaparecer Y he dicho ¿Será que va al pueblo? Capaz el Ni nos vimos No lo voy a ni ¿Será que va al pueblo? Porque no sé Eh, sí Que hace 15 años Que estoy con esto Así que no No iba a preguntar Que lo que está diciendo Sobre Alice in Borland Es que es un battle royale Pero es un battle royale Muy para niños Como muy aburrido Realmente parece que va a ser de ingenio Porque va de pruebas y tal Pero realmente las pruebas No tienen apenas ingenio Y es más Creo que cualquier espectador Un poquito inteligente Se le ocurren mejores formas De resolver eso En plan Pues yo haría esto Yo haría lo otro Y son soluciones más prácticas Que lo que hacen los protagonistas Que al final son gilipollas Por eso estoy seguro Que aquí seguro Que hay una estatua de Lilith Hazlo mirando Te doy una buena noticia Claro El próximo level de potis Ya tenemos todas las cosas Que hay que agarrar Simplemente tenemos que llegar Al level 45 Oh, shit Así que Level 45, ¿vale? Sí Pero bueno Ya los ingredientes Los tenemos A ver El único Battle Royale Y perdón Si hay algún fan acá De los Juegos del Hambre Puede venir De a todos El único Battle Royale Bueno es Battle Royale Te recomiendo mucho La novela Que yo creo que te hayas recomendado ya De Stephen King La larga marcha The Long March Creo que se llama Van a hacer una serie O van a hacer una película O van a hacer algo así ¿Vale? Ok Pero ¿Te lo he contado De que vaya alguna vez? Es el primer Battle Royale Que existe Sí Pero A ver Battle Royale Como Battle Royale Como película Saga, anime y tal Mola un montón La verdad Los productos Battle Royale Mola un montón Ah, no, pues no Ah, pues me ha llegado Tu destino ¿Es aquí? Sí, sí Es acá Pensaba que había Una estatua de Lilith aquí No puedo hablar con él Ah, la puerta La puerta Vale Solo dos tipos de personas Vienen buscando a la vieja Timue Ay, señora Quienes huyen de los problemas Esto es Monkey Island Y quienes corren hacia ellos La vieja del pantano La de Vudú Sí, sí, sí Totalmente, ¿no? A ver A verla con Timue ¿No? Pasando nombre Llamada Elías Creemos que Elías Hizo un pacto Con el pantano Para ser inmortal Taísa dijo Que podrías ayudar Taísa Solo ella Tendría la crueldad De mandar a morir Aquí a una niña No tenemos intención De morir Alguno lo hará Así es como acaba siempre Alguien morirá Volved por donde Habéis venido No me mancharé las manos Con la sangre de una niña Vi a mi madre Poseída por Lilith La enloqueció tanto Que la mató Ya no soy una niña Como quieras Si ese Elías Hizo un pacto Fue con el árbol De los susurros Hay muchos caminos Que llevan allí Pero el más cercano Está en Ingobani En el templo de allí Se guarda un incienso sagrado Recuperadlo Para iniciar la senda Hacia el árbol Vale Experiencia 11.500 2.000 de dinero Pero no ha dado nada más Vale Tenemos que ir para acá Destrozo y ruina Buscar pueblo y tal Eh Pues nos toca caminar otra vez Vos decís Porque me quedé Dime Vos decís que The Long Walk Es antes de Battle Royale The Long March Creo que se llama En En La larga marcha Se tradujo aquí Pero no me acuerdo De The Long March Creo que sí Es antes de Battle Royale Sí Cronológicamente El libro es anterior Lo que pasa es que Te espero Ahora Sí, sí Lo que pasa es que la historia Va de que eso De que una vez al año Los alumnos de un instituto Se pueden presentar Voluntariamente A hacer la larga marcha Que básicamente es caminar Y no pueden parar Hasta que solo quede uno Que tú que decís tontería Solamente caminar Lo que pasa es que sucede de todo Mientras que caminan Pero solamente pueden caminar O sea, pueden ir más rápido si quieren Pero se trata de no pararse El que se pare Tiene tres segundos de aviso De un ejército que está detrás Y le mete un tiro en la cabeza ¿Qué es esto? De eso va la larga marcha O sea O sea, caminar 24 24, 7 24, 3, 7 265 Eso es Tienes que caminar Todo el tiempo que puedas Hasta que solo quede uno Hasta que solo quede uno Bueno Tampoco es tan fácil Ya, pero La premisa es tan sencilla Que dices tú Bueno ¿Qué es lo que hace Stephen King con eso? Pues Stephen King Que es un cabrón Y saca petróleo de todo Les putea Nada más que caminando Les putea Que flipas Y es que sí O sea, ya de buenas a primeras En cualquier momento Te vas a cansar Al menos en Battle Royale Podían dormir Claro, es que la gracia De ese Battle Royale De la larga marcha Es cuando Cuando llevan ya Un día 24 horas sin parar Por ejemplo Que ya te está Por ejemplo Imagínate que te estás meando Te estás cagando ¿Ahora qué haces? Suerte Pues qué hace la gente Se lo hace encima Literalmente se lo hace encima Porque Tu vida depende de ello O sea, te pega un tiro en la cabeza Me gustaría A ver Si bien leería libros En este momento No tengo tiempo para leer Bueno, no tengo la concentración Como para leer libros En este momento Me gustaría leer Sí me gustaría ver Cómo lo adaptan Obvio, visualmente Espérate Chishu me ha puesto algo Por el chat Bueno Orbato ha dicho que A mí me acabó aburriendo Esa serie S La dejé de ver Supongo que se refiere a Alice Sin borderla Y Chishu me ha puesto Busca el árbol Donde está el incienso Para matar a Elías Que tiene un material Que se junta con la piedra Y así podéis hacer un hechizo Que os llevará a Paco Donde podréis preguntar Dónde está el crisol Donde hacer una poción Para invocar a Astaro Y así podéis traer a Lily Dios, me perdí a Zeones Sí, la verdad Chishu Es que nosotros Cuando empezamos un capítulo Siempre decimos ¿Por qué cojones Tenemos que venir aquí? Las historias de este tipo de juegos No son nada sencillas De hecho, normalmente Te sueles quedar con ellas La segunda o la tercera vez Que la juegas Te sueles quedar Con las cosas importantes Que estamos rodeando A Lily Que ha ido a por A por su padre A por No, ya me saldrá Mefisto Es lo único que sabemos ¿Vale? Elía es el tío Con la cara pálida Y no sabemos exactamente Qué estamos haciendo aquí Cosa sencilla Keep it simple ¿Vale? Que eso, que Que mostrar el pueblo De Incobani Que sí Que haciendo Haciendo referencia Solamente a los Battle Royale Que hasta ahora Yo también estoy de acuerdo Que Battle Royale El Battle Royale El anime Y la primera película De De Kitano De Takeshi Kitano Es lo único realmente Destacable que ha salido En el mundo de los Battle Royale Bueno, de verdad Porque a mí Los juegos de la primavera Me parece una mierda ¡Oh! Un abuelito legendario, Steve ¡Vamos! ¡Oh! ¡Nivel 40! ¿Cómo? Sí ¿No viste? Pensé que ¡Oh! ¡Nivel 40, Steve! Ah, porque Estarían las cosas Algo tiempo Eh A ver Para mí Los juegos del hambre Son una mierda Pero, pero Pero vamos Cualquiera que quiera Venir a cambiarme La visión Sobre esa película Que venga tranquilo Y hable dos horas Con la pared Pero, o sea No sé Eh Yo, vamos Yo Los juegos del hambre Le tengo Le tengo Pánico La he intentado ver Y es que no Es que no entro Es que no entro No, no Yo la primera La fui a ver al cine De decir Bueno, eh A ver ¿Qué onda? No, una mierda Es que no entro Me he puesto más curación En el grito Para ver si Nos venimos un poquito arriba Es que no entro Yo me acuerdo De estar leyendo Battle Royale Y llegar a esa doble página Donde la mina Se está curtiendo Al chabón Sí, tío Eso se acuerda Todo el mundo Es buena esa En vez del chabón Clavarle algo A la mina Le clava algo Pero qué bueno En ese momento O sea Cuando la tía Lo usa Sí, hermoso Poético Lo celebro Acaba de invocar Otro bicho No me lo puedo creer El de atrás invoca El clama sierpe Este ¿Lo llama serpientes? Sí Y me parece que sí No sé Algo en su nombre Me lo dice Ay, Dios Nangari Qué pesado ¿Nagari o Nangari? Nagara Nagari Nagari Los Nagara Eran los de Warcraft ¿No? Nagara Puede ser Una raza ¿No? Si no es Nagara Es algo parecido Si no es Nagara Es algo parecido Los Nagas Los Nagas Perdón Los Nagas Los Nagas Ahí va Bueno Algo así Es que en algún idioma Naga tiene que significa Serpiente de mar O serpiente Algo así seguro Sí, sí, sí Japonés no es Porque en japonés Creo que el serpiente Era Orochi 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 es gran serpiente Creo que Estaría guay Que la llamarada No fuera línea recta Sino que fuera Girando contigo Eso es una mierda Eso gráficamente Es una mierda Claro que tenga curva Cuando giras Eso gráficamente Es una mierda Eso Blizzard No te lo perdonan No aprendieron nada De cosas De Se Busca Se Busca Ah, Wanted Coño Se Busca Loca Se Busca Boludo Sí, sí Pero que yo nunca le he llamado Se Busca Siempre se llamó Wanted Bueno No he acordado Ahí, ahí, ahí Deja de Debo esperar Madre mía Tú los ancestros Eh, ¿se supone Que tenemos que ir ¿Dónde está el punto? No, no ¿Qué es lo que estamos haciendo? Busca el pueblo Ah, no Busca Govani Busca un pueblo ¿En serio? A ver, aquí hay luces Así que Eh, hay enemigos Madre mía, papá Coño, que te has matado Me cago en la leche Espérate Me lo llevo para atrás Me lo llevo para atrás Resucita cuando salgan Resucita cuando salgan Espérate Ahora Resucita ¿Dónde estoy? Espérate ¿Te resucito yo? No, no, ya Voy para vos 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 Vale, ahora 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 Este, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota? Madre mía Madre mía Madre mía Qué pegada Eh, no Me convirtió en piedra El hijo puta No Venga a cagar Qué mamón El, el, el Que puedes creer Que el amuleto legendario Ni lo he mirado Habilidades básicas Tienen un 35% De velocidad de ataque Pues vamos con ellos Así de claro Vamos Las habilidades Básicas Se llama El amuleto rápido Las habilidades básicas Tienen un 35% Velocidad de ataque O sea Me la pego más rápido Así, mira Mira que slash tengo Dice Gorbato En japonés Naga es un tipo de demonio Que sí tiene similitudes Con serpiente ¿Ah, sí? Es hinduista Si no recuerdo mal Dice Chishun Ah, pues Las nagas Ah, es femenino Las nagas Ah, mira No recordaba Que es femenino ¿Verdad? Gorbato dice que sí Que se refiere a Alice Dice Chishun Que los juegos del hambre Son lo único Que se interpone Entre el episodio 5 Kevin Marvel Y la perfección Ay, Dios Ay, que evento De mundo ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? No lo veo Arriba de Cerrigar En el teleport Arriba de Cerrigar Tenemos tiempo Para llegar Tenemos tiempo Con caballo Ya te digo yo Que tenemos tiempo Vale, vamos a Cerrigar No, hay uno más cerca Hay uno más cerca Braxtay Pero sí Que hay otro Pero vení Podemos completar esta misión Estamos acá A mí ya vale la marco Porque reviví ahí No me pregunté ¿Pero vamos con caballo o no? Bueno, vamos Claro, corre Es acá Vale Y hay que entrar No La puerta tiene la imagen De una serpiente Le faltan los ojos Puede que devolvérselo Sea la llave Que la ¿Te acuerdas que había una serpiente En la tumba de Del negromante? De Ratma Sí No sé si tendrá algo que ver Vale, hay que devolver Los ojos a la serpiente Vale, aquí sí que Ya hay que hacer otras cosas Ok, tenemos las ruinas De fortaleza De Rakat Ahí nomás Ok Eh, a ver Tenemos cuatro minutos ¿Querés? No, no, no Vamos a teleportarnos A Breakstar Y al lado hay dos misiones secundarias Vamos completando cosas Y cuando llegue el momento Nos metemos ¿Te parece? Ok Bueno, a Breakstar Uf, eventito del mundo Vamos Que eso era Tenemos que calcular Cuánta experiencia hay Pero yo creo que está por 60-70k de experiencia Nada más que por hacer eso A ver si te digo Estoy a uno y medio Yo lo miro por el número Yo estoy en 16.000 16.000 de experiencia Del nivel en el que estoy Bueno, que si nos ponemos a matar ahora Lo miraréis justo antes de entrar ¿Vale? Pero más o menos A ver, voy a Voy a Voy a A ver un segundito Hostia, hostia, hostia Los tirones que me está metiendo Se me queda bloqueado el juego Te juro Uf, papá Mira, mira, mira A ver Me pasa muchísimo esto Voy a entrar en las opciones O sea, no se puede jugar así Las opciones Calidad, textura Voy a bajar un puntito Le voy a poner en Alta Simplemente No en 4k Ultra máxima Una chachi Porque parece que le sienta regular O una Una 30-70 A ti, tío No tiene sentido A ver si así no se resiente ¿Con quién está hablando? No sé con quién habla esto Vamos para acá El juego y el directo Se pilla todo Cuando se pilla el juego Se pilla todo Es increíble Vale, vamos a hacer Estas misiones Oye, estate atenta A la secundaria Que se me va el tiempo Vale, hay que matar A todos A ver No tengo ni idea De por qué los estamos matando Pero los estamos matando No sé Vale Vamos para acá Dios, me ha ralentizado alguien Y no sé Es que sangre de escorajidos Hay que matar 50 bandidos Vale, vaya un montón ahí arriba Espérate Lo meto para adentro Y que salgan más Vale Aquí, aquí, aquí No, no, no Te los traigo para acá Espérate Te resucito Te resucito No puedo Joder A ver, Paco Es que no tengo el teleport Y me olvido, boludo Espérate, espérate Espérate Uu, uu, uu Vale Voy a revivir Va, joder Bueno Jajaja Tardas ¿Cuántos segundos tarda En poderte revivir? No, no Nada Me llega el toque Vale Usa Acuérdate de usar el caballo Debo esperar He ganado Aquí hay otro grupo ¿Ya? ¿Ya el evento? Sí Hostia, verdad Sí, sí, sí Entra, entra Entra en el evento Póndense, entra Póndense, entra Hostia, que da una vuelta Que te cagas, Tev No puedo usar el caballo Hasta dentro de 25 segundos Lo intento de estas maneras 16 segundos Andate, sino al coso Y ven y teleportate a mí Estoy intentando No me da tiempo ya No me da tiempo ya ¿Cómo, cómo? Teleportate a mí No me puedo teletransportar Si no me voy a casa primero Un teleport Y teleportate a mí ahí Mierda Vale, vale Ya estoy, ya estoy Ya estoy Entrao, entrao, entrao Entrao, entrao Entrao Oh, entrao a tiempo Uuu Que empezaba ya esto, eh Vámonos Señor, aprieta el OT Y aprieta el OT Hay que darle Hay que darle la fogata Cuérdate Para que sube más Más experiencia El matar monstruos Vale Madre mía, tú Que no se ve en nada ¿Cuántos fotogramas va esto? 60 fotogramas La experiencia no la he mirado Pero vamos Ahora mismo Vamos a poner que tuviera 30.000 ¿Vale? 30.000 Vamos a ver cuánto me sumo Aún no estoy listo Madre mía, tú Vale, hay que darle El pilón este, ¿no? Ahí, ahí, ahí Esa serpiente la reconozco yo Esto es una puta locura Mucho enigra manteca Esto no era perro mojado Mira, mira, mira Cómo le vas a la vida al elite, tío Qué locura Arriba ¿De qué niveles es la peña, tío? Veo gente de nivel 16 Nivel 19 Nivel 35 Aquí un boss arriba Pero solamente veo 4 personas aquí Vale Siguiente Siguiente Vale Y ahora pegarle a este De puñetazo ¿Cuántos somos en el grupo? ¿Se puede saber? 1, 2, 3, 4, 5 ¿Y conmigo 6? ¿Puede ser? No, contigo 7 ¿Cuántos? 5 verdes Tú y yo 6, 7 Cuidado que estos explotan, eh Cuidado que estos explotan Vale Esto es de pegar a toda hostia Ya llevo casi 40.000 de experiencia, Tep Es que por eso te digo que esto es una locura Esto es un rusheo Pero vamos Muy loco Y ahora hay que ir para atrás otra vez Madre mía No veo nada, eh Estoy clicando un poco a lo loco Voy clicando al bulto Mira, aquí está el boss Aquí está el boss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Creo que somos 7 personas, eh Mira la vida que tiene 1, 2, 3, 4, 5 fases Lo lenta que le baje es lo que le estamos pegando Bueno, 4 cambios de fase, 5 fases, ¿no? No, en verdad Sí Cuidado que el suelo pica, que no veas Sí, sí, sí Vale, está en el suelo Madre mía, tú Vale Veamos los cambios de fase hechos Estoy metiéndole Cada vez que se recarga A 10 el golpe secundario Golpe secundario Pum Cada vez que tengo cualquier otra Tengo todo, todo en cooldown Mamá Es que el golpe de rayo Puedes combinar golpe secundario con primario Tranquilamente Sin fijarte Y acá con la mierda esta de lanzar llamas Tienes que ir viendo Es que por eso Este tipo de pelea de boss Me parece un poco aburrida O sea Realmente Los que sufren ¿Quiénes son? Los que están cuerpo a cuerpo Porque esto no es una raid Del World Warcraft de 25 Que tenías que tener una estrategia Y coordinaros, ¿no? Esto es pegar al bulto Y ha tomado por culo Y si te mete a ti la hostia Pues Pues cúrate O alguien te resucitará O yo qué sé Gracias Eh, ya está Te lo agradezco Vale Experiencia Que tengo ahora 98.000 Pongamos 100.000 De 30 a 100.000 ¿Cuánto van? 60.000 No, 70.000 Mira, 70.000 Suponiendo que tuviera 30 Porque realmente Lo he mirado tarde, ¿vale? Pero bueno No, no Más o menos es eso O sea que Nada más que por este tiempo Tan corto Que te dé todo 70k Me parece una burrada Está muy bien Es una forma de farmear Muy, muy bestia Y han tocado unos cuantos objetos Que Bueno Este no me mejora Tiene exactamente El mismo daño que el legendario Esto nada Esto sí Y esto me quita la falda legendaria Así que evidentemente Me he mejorado muy poco además Es que esta falda de inteligencia Perdón Ah, enemigo que esté sangrando Claro, yo no me he dos sangrado Me la voy a quitar la falda legendaria Porque yo no me he dos sangrado Eh, vale ¿Volvemos a donde estábamos? Sí A ver Era Ruina de fortaleza De no sé qué, ¿no? Ruina Venga, vamos para allá Sí Acá A ver Eh, ahora con el caballito Llegamos súper rápido Uf Se me va el caballo Por tabaco Aquí no puedo hacerlo A ver, espérate Me voy a poner una marca Porque no sé dónde Tengo que ir Vale A ver Cuanto más la aleja Más corre No me acostumbro a eso Sí Pero ahora entiendo Por qué no te dan el caballo Desde el principio del juego Está bastante roto Para desplazarte por el juego Es goblin, goblin, goblin Goblin, goblin, goblin Este goblin es duro Me cago en la leche Se va, se va Aunque se va ardiendo Eso sí Mira, ahora nos viene Que te caga Lo de que se vaya ardiendo Ahí, ahí, ahí Qué bien Vale En el diablo ¿En el diablo Alguna vez me metieron goblin? En el diablo No Ahí, ahí Qué malo Qué malo Qué malo Qué malo Qué malo Qué malo Para otro lado No tiene mucho caso De quemadura No se le acumula No se le acumula mucho Para, 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 para Vale, vale, vale Dios, Dios, Dios Me matarán Me matarán Pero la maza la he cogido Mierda Estoy yendo para allá Vale, ya está Uf, no sé la maza legendaria Lo que tiene Vale, sí Tiene buenas cosas Aunque es de una mano Pisotón Que era un terremoto Que inflige Bueno, pisotón Está guapo Lo demás es que como No estoy usando arma De una mano nunca Me toco un legendario Ahí Es para nada No sé Meteoritas caen Me trajo el infierno ¿Qué tenemos que hacer aquí? Supuestamente Está bastante bien ¿Te ha tocado un legendario? Sí Me tomo una vara Ah, qué buena ¿Qué haces? Cuando lanza el infierno Que es la serpiente También se invocan meteoritos O sea, es un ataque doble Está bastante bien Me parece bastante bueno A ver Acá hay que buscar Busca el pueblo de Giovanni ¿Es que eso lo hicimos? Sí, esto no Ah, se ha cortado Ah, no te la verga ¿Dónde? Vamos con caballo Llevamos con caballo No te preocupes ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Era en el centro O algo así, ¿no? Pará Yo puse ahí el marcador Por algo en particular A ver Voy a ir el marcador Hay un cofre Por cierto Vos para allá estás tú Era aquí, ¿no? Ha llegado a tu destino Aquí, aquí Vale Otra de la serpiente La puerta tiene la imagen Qué verga Me lo salto Vale, ahora Ahora sí Vale, ya está Bueno Eh... Vale, chiquito Estos bandidos No son capaces De vivir sin molestar Te veo invisible, Steph ¿Por qué? No sales en mi pantalla ¿Sabes? Nada más que tu barra de vida La violencia Llega a su corazón Eres invisible en mi partida Te veo la barra de vida nada más No nos creen Cuando decimos Que el pantano Siempre Siempre Exige un pago Eh... Y eso que estamos en el mismo grupo Vale, vamos para aquí Venga A ver, banca Búscalo de izquierda Búscalo de derecha Ah, que estás mirando otra cosita Vale Sí No, es lo que te digo A ver Fuego tiene muchas más cosas Eso es lo que pasa En realidad O sea, en nivel 100 Que tenés que gastar Muchos más puntos Para que Para que valga la pena Realmente Vale Para mí En un nivel 100 Sí tendría sentido Pero en un nivel 40 Como que todavía Les falta un montón Ay, que pelotudo Dije que me iba a poner Poso para probar ¿Te quieres poner ¿Te quieres cambiar algo? Cambia, cambia Aprovecha Me voy a poner la vara Vienen amigos A ver, tengo que esperar 20 segundos Para probarlo Como no te veo No sé si te están matando No sé si te están pegando Veo una barra de vida Flotando, ¿sabes? En la partida Que tiernis Hostia, tío ¿Dónde estás tú? Vale No te veo Pero veo la barra de vida Para, para De repente veo fuego saliendo Bueno, no Terminamos Tranquila Así no pasa nada Salud Y si me teletransporto a ciudad Y vuelvo Lo mismo se cambia O sea, se cargan Se cargan las texturas Espera un segundo Yo, porque Espera, espera Tiene pinta de que es un error mío Yo no te veo a ti ¿Vale? No ha cargado tu personaje En mi partida Yo creo que eso será ¿Sabes? A ver, acá en el pueblo ¿Me ves? Sí, ya te veo Ya te veo Y ahora sí Ahora me vuelve a desaparecer Sí, seguramente A ver No veo muy factible No te veo de momento No me asustes Vale, ya te veo Ahí Ya te veo Vale, tenemos que buscar El ojo izquierdo O el ojo derecho A ver, lo más seguro Que esté en el centro ¿No? Porque la... A ver Por el lado de alguna roca Que sea así interesante Mira esta roca Mira esta roca ¿Ves? Mira, sangre en el suelo Está aquí, está aquí fijo Escultor A ver Escultor Por ahí quiero ver esto Escultor Tiene pintilla Ojo, lo tengo, lo tengo Lo sabía Era aquí, era aquí Este Es lo lógico Es pensar en que Es que vas en el centro Del área Más o menos Ay, ya se puede morir Imagina un diablo Donde hubiera fuego amigo Y tú me estés Carbonizando a mí también Ah Sí Estaría guapísimo Ah Vale, hay que poner el ojo Hay que poner el ojo Digo Tiene una línea Tiene una línea de los Simpsons Pero Como no vas a saber de qué es A ver, qué línea es Dímela Ponga a prueba Tuve un sueño en el que moría Ni idea Cuenca ocular derecha Vale Apu Cuando tiene los octillizos Los octuples Y Dice que tuvo un sueño En el que moría Y era hermoso Porque Porque tiene ocho niños Por eso Sí Ocho bebés Yo también Si sueño que muera En ese contexto Seguramente me alegre Ocho bebés Tío Acá hay un cofre Oh, venga Saca Ah, pero Es de los de Choto Yo no tengo llave, ¿no? Ah, que quedan tus ancestros Nada más No Bueno Que quiero Quiero ver que tiene Que sí, que sí Yo también voy Pero que me jode Porque Compramos llaves Y nos desaparecen Sí, pues se te van Sí, es una mierda Eso yo entiendo Que debe ser un bujo Algo Porque si no Tiene mejor Eh ¿Cuál es? Es el proveedor de curiosidades ¿No? Aquí no puedo hacerlo Aquí es lo único malo Que no puedes acelerar Pero bueno Ah Cierto que puedes ir en Cosh ¿Querés esta? Vale La tengo Ah, que no puedo entrar con No cojo ninguna Ninguna Sí, por lo menos son coherentes Que con el caballo no sé cuánto No cojo ninguna secundaria Vale Porque tú no pilles Para ir a par Maluda Tengo 30 olos Porque no se van a la mierda 30 olos ¿Tienes olos? Sí ¿Te lo has pulido todos? Porque yo te había gastado 8 veces ¿Todos? Hola, tío Eso sí que no se hace Para no volver Sí, sí, sí Ah, perdón No, no, no Eso sí que no se hace Blizzard Digo Blizzard No, no lo digo por ti No digo por ti, gilipollas Lo digo por Blizzard Coño Tú qué culpa tienes Ni que tú supieras Que te iban a desaparecer Pero estoy seguro Que es un bug Eso tiene que ser un bug Sí, bueno Pero mis ojos se valieron, verga Eh Vale, un amarillo Y un azul me han tocado Tampoco nos vengamos arriba No, no, no No te creas tú Que el juego me va a recompensar No, che Hay cultistas acá Permiso, eh No sé de qué cultistas Me hablo esto Fuera y fuera Y me falta vida Mira, mira, mira El martillazo que le estoy dando En la cabeza Y no se muere Aquí hay un sotanillo ¿Quieres entrar? El sotanillo este Dale Entra ¿Puedes entrar a caballo? ¿Puedes pulsar a caballo? Sí Con caballo también puedes lootear, eh O sea, yo me he dado cuenta Que se puede lootear El mundo Cualquier cosa que te encuentres Un cofre y tal Y lootees Ah, what? Supongo que hay que matar A la orácula Hostia Que van a salir serpientes Por cada huevo que abra No joda Mira, me hubiera guardado Los putos ancestros Me cago, tío Mierda, mierda 10 segundos para los ancestros Aunque ya parece que no hacen falta Diez bolillos de mierda Sí Por esta masacre Vamos a hacer Ay, Dios mío Nos están menos valorando aquí Ahí está algo It's something Te cuido que fuera Están tus amigos los saints Que te están esperando Míralos, míralos, míralos Debería de un ardor bastante ¿Te imaginas que sean extra sensibles al fuego? Me encantaría Eh, a ver Un lore bien aplicado Vale, devuelve el ojo derecho Vale, aquí va a estar aquí, eh Si seguimos la misma lógica de antes Va a estar ahí arriba Acá hay un santuario de curación Acá hay cultistas Y un balro Aquí un cofre Bueno, pues habrá que Habrá que liarse aquí a hostias Porque ¿Quién habla? No sé ¿Estoy escuchando algo? No sé No te veo Ya estamos buscando un ojo No, no, no Vale, va el rollo afuera Y el tío gordo con el bastón también Fuera ¿Esto? ¡Mama! ¿Quién ha hablado? Es que no sé Se ha escuchado algo pero no se ha escuchado No sé Tiene que estar por aquí Porque se ha escuchado muy cerca ¿Qué piedra si te parece rara? Vamos a mirar por aquí En este cruce de la izquierda A ver qué es Campamento de ladrones Ah, ¿es este el que habla? ¿Quién? Uno que está acá al lado mío, bludo Ah, vale Veo a una persona aquí Pero no sé Hay un mago ¿Qué? ¿Te ayudo? Sí, un bandido moribundo Ah, sí Pues para hablar con él ¿Qué pasa contigo? Los aldeanos Esos necios No nos escucharon Cuando les pedimos las jefas Para abrir el templo Se los llevó la muerte Así funcionan las cosas Ahí está Pero aún los oigo Y sus advertencias ¿Te la ha dado? Ya han muerto cuatro de nosotros Y pronto me toca a mí A mí no me ha dado nada Ya está Me lo veo a mí Boludo ¿Qué onda con los bosses del mundo? Eh, otro evento Sí, sí, sí Pero claro Si lo dejamos ahora ¿Qué va a pasar? Eh, no Vamos a tener que ir Pues venga Pongo a tener el caballo Y corre como si no hubiera un mañana Porque eres tú la que lo lleva Así que Te sigo Yo te sigo Eh, ¿se ha quedado pillado esto o qué? Ahora Cuando pones el ratón Encima de la barra Se para el cabrón Necesito más tiempo Te espero Vale Y esto ya Listo Ah, es uno de cada color Vamos Si ahora nos hablan Algo de ratma Voy a ver aquí el 11.900 de experiencia ¿Vale? Listo Voy a ver el enlace Perfecto ¿Vale? Pues esto sí se ha completado O sea que esto Esto ya cuenta como hecho O sea, no nos la va a quitar ¿No? Ahora ya Porque está completada No, no Ya está Ya cambiamos Sí Vale, pues si nos vamos ya Este es en otro sitio ¿No? Hay que irse Ah, que al bardo ¿Quieres hacerlo o no quieres hacerlo? Bueno, sí ¿Qué bardo? Bueno, pues qué bardo Es que ahora que tenemos el caballito Me siento más cómodo Al teletransportarnos A sitios Y corriendo ¿Sabes los sitios? Que antes Y andando Tenía que ir todo el rato esquivando Con la pícara Me he puesto Me he puesto habilidades De esquivar Y de correr Y todo el rollo Para no solamente tener el dash Sino también las propias habilidades Sirven para Para dashear hacia adelante Por así decirlo Mi fragua Aguantura Sí, sí, sí Te puedes teleportar a mí En principio creo que llego, ¿no? ¿No te dice el tiempo que queda, no? ¿Puedes clicar en el evento? Hostia, tío Me está quedando pilladísimo esto Sí Te tiene que decir cuánto queda No, no me lo dice Aquí no puedo hacerlo Dos minutos Cuarenta y siete Dos minutos llego Tío, por aquí no es Tío, camina cabrón O sea, cuando pasas el ratón Por debajo de la barra No, no, no No corres Guau, me pega unos lagazos Esto ¿A ti te pasa igual o no? O sea, le bajas las texturas Y aún así O sea, ¿no te comes tiempo de carga? Ahora sí Es como si fueran tiempos de carga No sé Vale Hola Estoy entrando Ya estamos en el evento O sea, a ver Ya estamos adentro O sea, se pira Y dentro la gente está peleando Porque hay algún que otro Da la fogata Vamos a decir hola Niveles 28, 28, 37 Aquí la gente está Con niveles muy bajos O sea, yo no sabía que se podía venir A eventos con los que están bajitos Hola Que sí, que hola Lo que pasa es que me estoy dando cuenta Que los eventos son todos iguales ¿Has visto los eventos del mundo? Siempre son Este tipo de eventos No sé Sí, anda para acá Pero son Matados Este, mataloto En el trailer ¿No se vieron como megabosses Súper grandes? Sí Que cuando hicimos la demo Dijimos Tío, esto será un evento Que sale un megaboss Y no sé cuánto Y no, ¿era esto? Pero pedían tener nivel 20 Sí, realmente No sé Y nivel no tiene O sea, el evento del mundo Se adapta al A ver Porque no pone nada a nivel No sé Se adaptará a todos los que estamos A ver Bien hecho Encuentro de legiones Comienza dentro de 43 segundos Saludos No, no dice nada Saludos Ay, por Dios, callense Para que se callen Tiene que hacer una frase muy larga Vete a Dile a Provocar Esta será tu última imprudencia Te lo agradezco Esa es muy corta Te estaba respondiendo Ah, vale Vale Cuarenta y Tanto segundo Cuando no miras Ocho segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vámonos Pero, ¿por qué me tira padre? Vale 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 Me gustaría ver eventos Con gente más Tochilla Había Era Más grande El evento Que agarramos Otra vez ¿Sí? ¿Es el primero que hicimos? Sí Vale Vale Vamos a ir para arriba Vale Vamos a ir para arriba Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La arlentización No me ha dado tiempo a ver nada No veo cuánta gente hay Lo están petando bastante rápido Ni idea Ni idea Ah, y no me he fijado la experiencia que tenía Pero bueno Voy a subir de nivel ya otra vez ¿Cómo vas tú de subida de nivel? Bien Bien, bien Un sirviente del inferno se ha unido a la batalla ¿Eso qué es? Ah, vale Eso va a petar Izquierda ¿Qué es lo que me está pegando tan duro? Cuidado Mira, nivel 41 ya lo tengo Tengo aquí el boss siguiéndome Vale Uf, cómo se las está comiendo ¿Lo está tanqueando? Creo que era tú, ¿no? La que lo estaba tanqueando Arriba, para arriba, para arriba Cuidado Estef Estef, estef, estef Arriba otra vez Debo esperar Ahora habrá que ir por aquí Hay un elite Vale Veo varios ancestros Así que entiendo que hay más bárbaros aquí invocando ancestros Para arriba otra vez Han desaparecido ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto que han desaparecido? Para mí Para mí Eres el chamán ¿Cómo? ¿Cómo que es el chamán? ¿A qué te refieres? Que el chamán Dejaron vivo un chamán Ah, ¿y estaba el chamán invocando ahí y todo o qué? Sí ¿Que hacemos un ejército con él? Vamos a ver Abominación Que esta abominación Luego la han reutilizado Para varias mazmorras O sea, puede entrar una mazmorra Y te encuentras A este bicho Otra vez como mete el veneno va soltando putos de veneno alrededor y los que estamos cuerpo a cuerpo estamos jodidos he sacado los ancestros al suelo otra vez y se acabo y ni un legendario tres amarillos pero un nivelito he subido riquísimo casi me falta una gracias bueno a ver no he estado mal vuelvo a ruinas impresionante vale esto me voy a quitar esto nada hasta donde hay que volver has dicho a ruinas a ruinas de la fortaleza no se que vale y ahora tenemos dos opciones para hacer o la mazmorra que sale de nuevo abajo o la misión de arriba entiendo que vamos a hacer la mazmorra por seguir la historia o la se entiende a ver mazmorra mazmorra vale has probado a jugar al diablo con la interfaz esa nueva de la esquina no me olvidé completamente de cambiarla la verdad o sea la la beta si la juego con la interfaz de la esquina ah si ay y la esquinita yo también me he atascado ah que mala leche va 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 dice orbatos reutilizan todos los élites y miniboses si me he dado cuenta que hay como poca variedad de élites y miniboses es como que se repiten la agobinación carra esa la he visto ya como en mazmorras en bosses en eventos en todos lados la agobinación carra todo el rato que supongo que con el tiempo pues ese tipo de variedad es la que va aumentando con más que meten contenido nuevo eso va a ser vale pues yo estoy dentro te espero no vale a ver dice registra la oscuridad de la serpiente explore la oscuridad de raptante ah no registra la oscuridad serpente antes tienes razón de la serpiente uh mira 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 me gusta me gusta esta verticalidad me gusta yo para algunas cositas me parece chulo me parece inmersivo vale izquierda derecha bueno te iba a decir elige izquierda derecha pero ya han elegido ellos ah no que por aquí no se puede ir oh mira 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 esteve 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 mira la pared hay una serpiente gigante se está arrastrando se está entrando a la pared mamá es el albo final supongo estaría guapo que fuera el albo final esto a que te recuerda en diablo 2 en diablo 2 si el templo de las serpientes el templo de las serpientes claro si bueno pero era era muy diferente la va para mi totalmente la cosa totalmente a mi este concepto me gusta más más que de hombre serpiente el otro era un hombre serpiente que protegían no lo hacías poniéndolo el bastón horádrico montabas el bastón horádrico que era una putada porque lo montabas y decías hostia y si eras una maga decías es un buen bastón me lo llevo puesto ajá lo tenías que poner y decías que hasta el último momento posible y te lo quitaban y decías no me jodas que es un pedazo de bastón por eso te dije de de coso uh arre pero bueno qué cabrón cómo nos ha cómo nos ha visto venir aún no estoy listo no encima puso aña entró en contacto con colmillo largo y chido ¿con quién? no sé ni quién es tú has hecho eso otro contacto con cosas parece pero qué haces parece que entré en contacto con cosas que no debía oh oh me está vistiendo un poco de limpio venga 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 quémale quémale el culito quémale el culito ahí está bien ahora tiene que quede algún gilipollas todavía es que estos que tienen vida aumentada son durísimos venga ya está los guantes se mejoran por cierto ponía tiraste a la serpiente por una araña de mierda si me equivoqué eso es cuando yo hago un misclick y tiro los ancestros para dos mosquitos y es como no hombre no no me jodas ¿qué cooldown tiene el tuyo? 30 creo hostia que bien el mío 50 tía y la elegí porque era la que tenía menos cooldown de los tres otra tenía incluso 90 creo dura mucho menos dice Jero cuando bebe agua y se muere Jero eso no desvele es cosa de 7 days today ¿este quién es? no sé escultor de la serpiente ahí está muerto vale ahora tenemos dos caminos porque me dice que algo me está haciendo daño ah no es que estaba invulnerable vale o por arriba o por abajo tú ¿por dónde quieres ir? me he visto por acá así que vamos en verdad solamente me asome asome la patita che a ver quédate quieto le digo quédate quieto y tiro a grito perdón no no pasa nada ponete mostrame el culo mira para el otro lado toma mi culo bárbaro quédate la falda ¿te gusta? es un kill es un kill lo sé pero es una falda al fin y al cabo ya estamos discriminando dejen de querer me vas a decir tú a mí cómo se llama mi prenda ritual no es una falda porque la falda es de mujer no, no es una falda porque no es una falda porque se nos llamaría falda es un kill que se parece a una falda si se parece a una falda pero tiene su propio nombre pero es una prenda tradicional patrón ¿qué has dicho? ¿qué has encontrado? ¡eh! un hueso de bestia triturado patrón no, 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 no te ha cogido cariño te ha cogido cariño una falda con tablas es el mismo patrón con el que ha hecho el kill así que a mí no me vengan con mierdas me deberías hacer una a mí que para hacer streaming en veranito ahora me viene que te caga la verdad me da mucha paja la verdad hacer faldas con un coso pero sí no se muere te quiere morir ya hacer las tablitas me da mucha paja uf exterminio de humanos me ha tocado una poti que se llama exterminio de humanos che ¿ya tenés los huesos? eh sí, sí yo sí o no no sé ya lo miraré no te preocupes pipo 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 ah no sé yo la poti ya me la subí ¿cuánto cura la tuya? 141 sí entonces ya me la subí ¿cómo no te la subiste? si nos faltan huesos me la subí a la vez que tú me la subí a la vez que tú ah sí viniste al puerto esto estamos 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 volviendo eh al menos que creas que nos dejamos algo muy importante es que esto yo nunca he sabido yo quisiera saber a ver es bastante de andar para adelante este diablo mira 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 callejón su salida pero mira lo que hay al fondo ahí mira mira esto mamá claro no le hace nada de lo poderosísima que es no le hace nada bueno entonces no la vamos a poder matar nos vamos de acá es porque el truco está darle los ojos de la serpiente claro cuando venga por ti que vendrá la miras directamente a los ojos cuando venga y decís no me como efectivamente otra línea de los simpsons que no entendías ay dios cuando salga Futurama te voy a dar un coñazo que yo te dije que podés decímelo que quieras de Futurama que yo lo vi pero porque entonces no dice ejemplo de Futurama porque los simpsons costa que tienen ejemplos para cualquier cosa pero Futurama también no para todo te lo tienes que saber dios 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 mamá bueno a ver vení atacame pero déjame derropar las pelotas ahí ya está demasiado duro demasiado too much hard están tocando objetos de nivel 36 que son nivel 41 cojones a ver cuando te enteras Blizzard no se enteran venga dale dale que me llamo golpe afortunado tus habilidades de piromancia tienen hasta un 5% de probabilidad de inmovilizar a los enemigos durante 2 segundos esta probabilidad se duplica cuando está saludable eso me lo da como definición descripción de golpe afortunado descripción de golpe afortunado pero el golpe afortunado es que cada golpe tiene una habilidad diferente o sea golpe afortunado una habilidad es una cosa otra es otra el golpe afortunado pareciera que según la habilidad es una cosa u otra gracias a su voluntad nuestra aldea lleva mucho tiempo a salvo vale aquí se viene no la vemos pero sus hijos se ven en el pantano nos rodean y nos devoran porque esto viene sin vida ¿qué ha pasado? se lo estaban por fan ah no capaz fue mi hidro ah vale uh se viene se viene se viene mira 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 me da miedo me da miedo no oh no he convertido en piedra no jodas yo no estaba en el centro él ha dado usted a mí no eso que es monlon reina de la serpiente uh cuidado que quita pero vamos quita a lo loco vitamina quita esto no no joder vale esto va a ser todo el rato así ¿no? nos va a estar todo el rato convirtiendo en mierda hay que destruir los huevos estoy copiando no si cuidado que lo del suelo quita también joder que venena la verdad es real fuck vale ya le hemos quitado la primera parte estoy matando las serpientes vale pero a ver salen ancestros en ya porque te veo tirando eso así que ya no tengo suficiente furia bueno por lo menos hemos limpiado de serpientes ¿qué quieres que te diga? hostia tú no jodas que sale una bicha una bicha a ver intento intento llevármela yo porque te damos la pelota otra vez vale he matado una de las serpientes va a seguir sacando vale 8 segundos para los cabrones ancestrales vale me dete dentro de la burbuja cabrones ancestrales pero bueno es que estoy condenado a que me des siempre no me queda furia que paliza nada oye se me tiran encima me queréis dejar tranquilo no te preocupes es que no sos el único podríamos dar vuelta hasta que se nos recargue la ulti e ir de ulti en ulti pero bueno tengo esperanza de no tener 8 segundos 8 vale 5 no no mierda vale vale uf 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 me tengo que curar vale 3 2 1 ya vale vale bien eso si que es un ataje de coordinado eso si que es un ataje de coordinado muy bien muy bien lo hemos limpiado pero salen más es que vuelven a salir más o sea es que estamos estamos condenados a matarla a ella con los otros así que métele todo lo que puedas porque esta no se cansa uf he esquivado he esquivado lo de lo de piedra no ahora ya no yo esquive uno pero son dos juntos me encanta que al yo ser de juego nunca más veremos la skin verdadera de todos los personajes hombre por fin la skin verdadera de todas las personas es verdad porque están todos carbonizados bueno skin verdadera píllate eso anda que te la has ganado es que caja de incienso incienso místico va quien me tiró la puerta oye y todos estos tesoritos que hay en el suelo no lo podemos llevar no esto es un poco injusto le pertenecen a la iglesia bueno hostia tú tanto celtas como romanos como griegos como germánicos en todos los pueblos antiguos europeos los hombres usaban falda los pantalones vivieron en los pueblos más del este que prácticamente vivían encima de un caballo pues me parecen fatal no hay ninguna experiencia tan enriquecedora como hay un caballo desnudo imagínate cómo se te quedan las cachas hay que hablar con estos tienes que hablar tú que eres la que tiene la bien tienes el incienso lo guardaré a buen recaudo mientras no estabas Timue nos cogió cariño bueno a Lora las ancianas se le dan sorprendentemente bien uff papá anda tranca a ver se ha empotrado alguna viejecilla si si no está lejos de aquí y Neirel andaba de mirar si Neirel ha visto como se la ah y esto se ha convertido en una mazmorra mira para hechicero además para ti meteorito inflige 35% más de daño de golpe crítico contra hechizos saludables contra objetivos saludables perdona o sea para abrir combate usa un meteorito porque los bosses o los enemigos cuando están saludables pues le metes si igual ojo esa es la recompensa que te da claro claro esos son si está bien si 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 a su prefiero que la recompensa por hacerla otra vez sería conseguir ese rasgo legendario para ponérselo a un objeto vale entonces ya esto está hecho ok sentencia del pantano alcanza la hora de Neirel y buscan a tal vale quedan 3 minutos ¿prefiere que lo dejemos ya? así wey vale ¿dónde quieres desconectar? eh poniéndonos acá calcule a ver ¿acá dónde? y acá mismo ah que desconectemos aquí dentro o sea delante de esto vale perfecto perfecto si vale pues agente de youtube lo dejamos por aquí besito a todo el mundo nos vemos en el próximo capítulo de Diablo 4 chao vamos